Estamos bastante bien tratando de jugar este partido que está bastante importante. En cancha 2, ¿quién juega? En cancha 2 juegan Taquillero y La Burger. ¡Gracias! Teníamos que ganar, sabíamos cómo venían ellos, los motivados que estábamos nosotros, así que teníamos que ganar, así o así, gracias a Dios se dio el resultado. ¡Gracias!